Hola, soy Claudia de Jaivana Edu, mi recomendado de hoy. Me complace extenderles una invitación especial que considero de gran relevancia para nuestro compromiso como educadores. Como docentes, todos compartimos el deseo de brindar una educación de calidad y marcar una diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Por eso, quiero hablarles sobre el curso Caminos hacia el éxito escolar, una oportunidad que no debemos dejar pasar. Este curso se centra en dos aspectos cruciales de nuestra labor educativa, el bajo rendimiento escolar y la educación inclusiva. Sabemos que enfrentamos desafíos a diario en nuestras aulas y es fundamental analizar cómo abordamos estos desafíos de manera efectiva. En este curso, aprenderemos a hacer precisamente eso. En Jaivana Educativa, seguimos aportando recursos para los profesores. Bienvenidos.